Vamos a ver lo que sucedió con el campeón Argentino Juniors en el Diego Armando Maradona ya con Pedro Troglio como entrenador, recibió a Huracán, Julián Cotino estuvo allí, vamos a ver lo que pasó Con bombos y platillos festeja Argentinos, el título obtenido en el clausura ni hacer los deberes evitan que los chicos vayan a la cancha, duelo de hinchadas en el comienzo se recuerda la última fecha del torneo pasado cuando el bicho salta a la cancha recibido por una multitud, miles de papelitos para recibir al campeón Hortigosa suspendido, levanta la copa, muchísima gente de Huracán para recibir al equipo del chulo Riboira como a mediados de los 80 argentinos defiende su título, por eso, ¿quién mueve? Muevo yo Gonzalo Vargas Pompei da la orden y sigue el Turbo Vargas, pone en juego la pelota los hinchas de Globo fueron al mundial, por eso, no ocultan las banderas de Sudáfrica en la popular de Huracán la primera a los 7 minutos, viene Romero, se lleva por delante la pelota, sale muy cerca Troglio aplaude, la primera chance de su equipo, a los 20, Monzón agarra la pelota se dispone a sacar, pero espera, y el Turbo Vargas, sí, se la lleva con la cabeza quiere avivarse el delantero uruguayo, pero Monzón se recupera bien y agarra la pelota el pibe en la platea le dice al padre, no, viste, la tenía Monzón, se la quiso llevar con la cabeza no, eso no vale, obviamente, fue amarilla para el Turbo Vargas, el delantero de Argentinos llegado del Atlas para reforzar la delantera a Riboyra no le gustaba lo que hacía su equipo, por eso estaba cada vez más patilloso en el banco el partido era trabado, los 39, lateral, controlado para Huracán pero el Globo pierde la pelota y sale la contra del bicho Ocampo, gran pase de zurda para el Turbo Vargas, la larga y define con la punta de pie derecho, 1 a 0, primer tanto para el ex delantero de Gimnasia en su vuelta al punto de Argentinos así lo festejó Pedro Trollio, su primer grito como técnico de Argentinos, puños apretados para Trollio y Gonzalo Vargas nos explica el gol una pelota que Ocampo mete muy bien, me habilita muy bien y después la tuve que adelantar para sacarme el hombre de Huracán de encima un poco y cuando sale el arquero le pego un puntazo se nota que los equipos están en formación después del gol 5 jugadores de Argentinos se juntaron para intentar aceitar los movimientos cartel electrónico en la cancha del bicho para marcar el descuento así se iba la primera parte sí, sí señor, apúrese baje la ropa en el entretiempo así no se pierde de nada para el complemento a la cancha Matute Morales en el globo un cambio que significaría mucho en el partido y quedaría que hablar sin embargo la primera clarísima es para Argentinos Romero de fines zurdas pero tapa muy bien Monzón Trollio se lamenta en el banco de Argentinos esta es la gran tapada del arquero de Huracán con los pies a la cancha Mariano Martínez en lugar de Machín ovacionado el turno Morales está lesionado pero que él nos cuente ¿qué pasó? se te acabecear y bueno cuando caigo pisé al jugador de Huracán y me doblé el tobillo Vargas se fue reemplazado por Pérez Tarifa mientras que en el globo y Boira intentaba definir si Montiglio podía seguir o no estaba lesionado no estaba lesionado ¿qué te pasaba? nada tenía un fuerte golpe en el tobillo así que bueno decidí quedarme en la cancha y bueno sabía que una me iba a quedar Montiglio optimista quería seguir en la cancha mientras que Huracán tenía esta chance en los pies de Gonzalo Nieto 20 minutos pero en su brazo se iba muy desviado por eso el pastillo de Rivoira que salía del banco enojadísimo a los 23 Mariano Martínez se hace de este rebote abre para Matute Morales los dos que habían ingresado se juntan pase para Clorizara se patea rebote se le queda a Mariano Martínez que fusila a Nicolás Navarro y marca el empate para Huracán en los 23 minutos el ex jugador de Argentinos que había ingresado incido siluado por la gente del bicho marcaba el empate pausa perfecta de Matute Morales que manejaba los tiempos a placer patea el Rory Zanate y si como vemos Mariano Martínez estaba inhabilitado debía ser offside pero el árbitro dejaba seguir y se transformaba en el empate del globo a Trollo no le gustaba nada de lo que hacía su equipo y empezaba a sufrir cuando perdía la pelota de Argentinos y la recuperaba Brites Ojeda gran pase para Montilio que llega por la derecha la transmisión no le mostró más que esto a la gente que vio el partido créame en la cancha fue un jugadón de Brites Ojeda así lo gritó Ribo Ira el globo daba vuelta al partido 2 a 1 ganó Huracán luego de la gran jugada de Brites Ojeda pase 3 dedos para la definición de Montilio después de esa jugada y ese pase no estabas pensando hacelo, hacelo porque si no te mate si la verdad que se me cruzó por la cabeza pero bueno la verdad que lo hizo se puso en el río cada vez que me dijo después de la jugada que hice si lo erraba lo mataba ay bueno eso son cosas del fútbol si lo erraba bueno son cosas del fútbol que vamos a hacer la de sazón de Trollio era más que miente el técnico de Argentinos no entendía como su equipo perdía un partido que parecía tener controlado para Colma los 28 Gabriel Pérez Tarifa que había ingresado por Vargas lesionado y la roja de Juan Pablo Pompei por un encontronazo con el Rory Cárate tampoco quedó muy claro por las imágenes que fue lo que pasó pero Pompei no tenía dudas fuera le decía al jugador Argentinos Trollio no sabía dónde meterse sin embargo el bicho con 10 iba a tener buenas chances los 32 Barrera Sorjo Monzón define muy mal se pierde una chance espectacular Trollio empezaba a sufrir en el banco los 36 Mercier gran pase de recalde de nuevo para Barrera que define cada vez tapa Monzón con el pecho ahogándole el grito Argentinos que buscaba el empate así lo vivió Trollio estaba a punto de gritar lo del técnico Argentinos y después no podía entender la chance que perdía su delantero los 38 atentos a Masute Morales pisó de caño espectacular a Gentiletti no lo vio lo quiere ver de nuevo no importa paso a paso cumple caño increíble el número 10 de Huracán que entró en el segundo tiempo para cambiar el partido 4 4 faltan 4 gritaba el chulo Riboira tiempo que alcanzó para que Huracán tuviese otra chance Nieto de cabeza Palo que niega el tercero para el Globo así lo vivió Riboira en el banco fue triunfo de Huracán 2 a 1 Argentinos perdió después de 14 partidos y el Globo arrancó con el pie derecho ¿por qué se terminó escapando un partido que parecía que tenían tan controlado que la única duda era por cuánto iban a terminar ganando? tal vez porque Huracán en el segundo tiempo manejó la pelota ganaba todas las pelotas divididas y yo creo que por eso se perdió ¿qué manera de arrancar el campeonato? más derecho no podía ser metiste a Martínez terminó haciendo el gol metiste a Matute Morales fue el que manejó el partido manejó los tiempos sí, pero viste a veces ponen los cambios y no salen los cambios son incógnitas hoy entraron bárbaros y cambiamos el partido ¿por qué arrancó Matute en el banco? bueno, una decisión que hablemos en el grupo y de a poco Matute se va a transformar en uno de los referentes de este equipo no tenga duda yo hice ir a calentar a Matute antes del gol de Argentinos Juniors nadie lo vio mirá paso a paso mañana lo vas a ver bueno, espero que lo pasen y vean que no lo puse porque íbamos perdiendo a paso a paso no se le escapa nada 35 del primer tiempo Matute Morales a calentar y saludito a Controlio no lo necesitamos x no lo necesitamos Gracias.